Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo III Derechos Sociales Artículo 61 El Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la seguridad social para su protección integral frente a las contingencias sociales de la vida y el trabajo. En la forma y condiciones que determine la ley.